Hola, en este vídeo vamos a ver perímetro y área de triángulos utilizando la fórmula de Herón, que es un método para calcular el área de un triángulo cuando conocemos las longitudes de los tres lados. Para un triángulo cualquiera tenemos que el perímetro es igual a la suma de sus tres lados, vamos a establecer los lados con las letras A, B y C. Luego si conocemos los tres lados de un triángulo podemos determinar su área sin necesidad de tener su altura, utilizando la fórmula de Herón que dice que el área es igual a la raíz cuadrada de S que multiplica a S menos el lado A, que multiplica a S menos el lado B y que multiplica a S menos el lado C. A S lo vamos a establecer como el semiperímetro, es decir el perímetro dividido por 2 o lo que es igual la suma de los tres lados dividido por 2. Ahora vamos a trabajar dos ejemplos, dice aplica la fórmula de Herón para hallar el área de cada uno de estos triángulos de los que conocemos sus lados A, 5 metros, 5 metros y 6 metros. El dibujo lo tenemos en pantalla, recordemos que tenemos las dimensiones de los lados y no tenemos la altura, por eso no vamos a utilizar la fórmula tradicional que es base por altura sobre 2. Ahora para utilizar la fórmula de Herón primero determinamos el perímetro del triángulo, ya sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, para este caso 5 más 5 más 6, esto es igual a 16, sabemos que las unidades son metros. Ahora antes de aplicar la fórmula vamos a establecer el semiperímetro que es igual al perímetro, para este caso 16 metros dividido por 2 y nos queda que este es igual a 8. Ahora aplicando la fórmula de Herón tenemos que S que es 8 multiplica a S menos A, es decir 8 menos el primer lado que es 5 y esto multiplica a 8 nuevamente menos el segundo lado que también es 5 y esto multiplica a 8 que es el semiperímetro menos el tercer lado que es 6. Ahora si resolvemos tenemos que esto es 8 que multiplica a 8 menos 5 es 3 y todo esto que multiplica a 8 menos 5 también es 3 y todo esto multiplica a 8 menos 6 que es 2. Multiplicando todo esto tenemos que es igual a 144, luego tenemos que el área va a ser igual, la raíz de 144 es 12, las unidades van a ser metros cuadrados y esta es el área utilizando la fórmula de Herón que es cuando se tienen los tres lados del triángulo. Ahora vamos a hacer la parte B donde nos dan los datos de 13 centímetros, 14 centímetros y 15 centímetros para los lados. Mostramos el esquema y la dinámica va a ser exactamente igual. Inicialmente el perímetro que es la suma de todos los lados, 13 centímetros más 14 centímetros más 15 centímetros, esto es igual a 42 centímetros. Luego el semiperímetro que vamos a utilizar en la fórmula de Herón, este es el perímetro 42 centímetros dividido por 2, esto es igual a 21 centímetros. Y ahora nuevamente utilizando esta fórmula tenemos que el semiperímetro 21 multiplica a este semiperímetro 21 menos el primer lado que es 13 y esto que multiplica a 21 menos el tercer lado que es 15. Resolviendo tenemos que esto es 21 que multiplica 21 menos 13 es igual a 8, 21 menos 14 es igual a 7 y 21 menos 15 es igual a 6. Si resolvemos la multiplicación tenemos que esto es igual a 7056. Luego de aquí el área será igual a la raíz de esta cantidad que es igual a 84. Las unidades serán centímetros cuadrados y de esta forma se aplica la fórmula de Herón para determinar el área de triángulos cuando conocemos los tres lados de éste.